¡Óntima vez! ¡Sí, ya vamos todos los enamorados ya que estamos llegando! ¿Tienes tiempo que hay? ¡Vámonos pues! Ok, eso sí Señor Señor Romántica Gracias, que no venga Voy a bendecir su nombre Mi vida voy a ser el nombre Que grite a los brazos Voy a regalarte el mundo Este nombre voy a confesarte Preciosa que si tú me besas yo pierda La reto Tú me recuerdas, yo soy mucho loco Me tiene siempre a los ojos Pues sabes que con su momento Te acuerdas de mí Lo que hiciste el toque Pero no me dejó que estamos Y hay el pedo que sigue su pato Te digo que solo tengo que Quieres mucho más que esto Solo por ser dueño de ti Voy a bendecir su nombre Voy a bendecir su nombre Voy a regalar un poco Te dices con cada segundo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Junto a ti Te espero con un abrazo Soy tu escabotazo, mandalero, soy Tu gato, soy tu pistolero, soy Lo que a ti se te toque Tú no me dejes, no mojas Soy el perro Soy el perro que sigue cruzando de él Te digo que solo tengo que ser Con quien te mucho más que esto Solo por ser dueño de ti Solo por ser dueño Solo por ser dueño de ti